Se fue el muchacho del barrio, pero no el barrio del muchacho Su música y sus fiestas simplemente ya no engancho Estoy borracho, tengo un mundo en mi cabeza Estoy fuera, vivo mi propia era Mi rap deja secuelas, tengo una escuela nena Escribo sangre de mis venas Y tinta que secuela, en busca de mi nena Me queda una cerveza en la nevera El último cigarro y sé que el destino me espera Estoy tranquilo, respiro despacio, fumo y sigo Todo lo que quiero, luego lo consigo Siempre están conmigo, pero no soy su amigo El pasado está pisado y tú no estás entre los míos No seré tan frío, tonto y no seré tan cálido Me voy por mi camino, tonto, solo sos lo válido Que es cuálido, futuro incierto, pálido y mágico No se trata del tráfico, tengo amores de plástico Bien, seré sarcástico, pero tú eres patético Siempre con la bataña de cantar sin un propósito Yo soy más miento, antónimo, sinónimo de máximo Hip Hop es sangre y linda, sangre y tinta, ya es un clásico No tienes nada que temer ya Déjalo, deja el pasado pasar Y préndelo, lo malo queda allá atrás Olvídalo, nena te puedes quedar Sub, súbelo No tienes nada que temer ya Déjalo, deja el pasado pasar Y préndelo, lo malo queda allá atrás Olvídalo, nena te puedes quedar Sub, súbelo Déjalo nena, contrate mi propio avión Soy el dueño de mi mente, pero no mi corazón Mi reacción es visceral, sigo mi instinto animal Mi Hip Hop es consecuencia de un ataque cerebral Y es normal que viajen solo Normal que fume solo Normal que tome solo Y es normal que quiera todo Y es normal que cada noche entre mi piano me desvele Pasó el tiempo preciosa, nos cambiaron los papeles Lo es más, no es menos, es solo otra cosa Tú estás en tu lugar y yo floto entre estas notas Suave, el flaco con detalle Sangre y tinta suena fuerte en tu calle No me falle, no, no falla S.I.T. el nivel donde vaya No cruce mi raya si no entiende Vuelve, hacia tu lugar vamos Enciende, prende Ves la diferencia como suena Ponga, play a lo que llega Sangre y tinta, explota Para un festín siempre debes guardar hambre Por eso me marché, volveré a amarte más tarde Deja que sangre, no trates de entenderme Quiero conocerte y tú quieres conocerme Que todo es más fácil de lo que tú piensas Yo subí el volumen y prendí mi hierba Tanto amundo, tanto odio, tanto estrés Tus ojos claros te juro que me hacen bien Que me hacen bien Sangre y tinta y nano, man No tienes nada que temer Ya déjalo, deja el pasado pasar Y préndelo, lo malo queda allá atrás Olvídalo, nena te puedes quedar No tienes nada que temer Ya déjalo, deja el pasado pasar Y préndelo, lo malo queda allá atrás Olvídalo, nena te puedes quedar Sub, sub, subelo Sub, 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 subelo Sube, sub, subelo Sube el volumen, subelo It's the rain, subelo Sub, 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 subi Sub, sub, suby ¡Gracias!